Se realizó el pago de la liquidación de prestaciones sociales para los ex empleados de Totoflowers, empresa que entró en liquidación y que afectó a más de 250 trabajadores con su cierre. El pasado jueves 23 de octubre en el Salón Comunal Central se realizó el pago de liquidación de las prestaciones sociales e indemnización para los ex empleados de Totoflowers. Hablamos con el liquidador de la empresa y esto nos dijo de este proceso. Esta liquidación arrancó el 9 de diciembre de 2013, formalmente yo empecé mi labor el 10 de enero de 2014. Este proceso reglado, regido por la ley 11.17.2006, en la cual me presentaron más de 250 trabajadores de los cuales se les reconoció la liquidación de prestaciones sociales al 100% a lo que tienen derecho legalmente y su indemnización al 100%. En este proceso se hizo un inventario, una voló, una venta y afortunadamente hoy se logró pagarles el 100% de sus obligaciones laborales. Con esto le da una tranquilidad al municipio, al Estado, porque aquí se frenaron tutelas, denuncias ante el inspector del trabajo, ante las secretarías del trabajo, ante las inspecciones del trabajo. Entonces, ¿cómo liquidar? Pues doy un parte de tranquilidad y de responsabilidad y que fue una liquidación supremamente rápida porque fueron 10 meses en los cuales el señor superintendente de sociedades, el señor Luis Guillermo Vélez Cabrera, me designó y confió en los buenos oficios que yo estoy haciendo. Entonces, con esto dejo cerrado este capítulo y adicional a eso, a ellos se les reconoció también sus cesantías y sus pensiones al 100%, que en ese momento lo estamos depurando con los fondos de pensiones de cesantías. El pago se estaba realizando en cheque y por orden alfabético. Este pago se hizo en efectivo, pero por seguridad de todos ellos se le está girando un cheque de banco de vivienda donde está toda la plata allá. Entonces, las cuantías que son pequeñas, la gente en este momento se está desplazando a Tocancipá, a dar vivienda, a cobrar el efectivo y los otros se les cruzó sus cheques y están habilitando sus cuentas que tienen o están abriendo cuentas para pagar, pero toda la plata la tienen, o sea que en este momento toda la gente recibió el 100% de su dinero. Conocimos el valor total de la liquidación que favoreció a 250 ex trabajadores. Esta liquidación ascendió aproximadamente a mil millones de pesos. Aquí lo que se hizo fue resolver un problema social. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se les dijo, aquí digamos se multiplica lo que son los hijos para pagar los arriendos, los estudios, para pagar la vivienda. Entonces, la gente confió en su liquidador, en su auxiliar de la justicia y logramos este cometido que para mí es una satisfacción muy grande en nombre de mi superintendencia de sociedades y en el mío propio, gracias a Dios, pudimos hacer esto y normalizar una serie de situaciones que se venía presentando la gente. Además, si nosotros miramos el sector floricultor en esta zona, las liquidaciones no son tan rápidas. Afortunadamente, yo en estos procesos llevo 15 años en los cuales pues soy abanderado en resolver rápidamente el tema laboral y estar mucho con los trabajadores para efectos de minimizar esos problemas sociales que tenemos. Entonces, hoy quedo muy satisfecho porque se les pagó, se blindó a ellos, se les sacó abogados, retiramos tutelas, retiramos una cantidad de procesos que habían en curso o potencialmente y la gente recibió el 100%. En este proceso hay algo interesante que es que la gente no tuvo que pagar abogados para que le reclamaran su plata. El auxiliar de la justicia lo que hizo fue coger y decirles aquí está el liquidador, yo les absolvo las preguntas, hicimos, está la cuarta o quinta reunión que hemos hecho aquí. Yo me desplazo desde Bogotá hasta acá. ¿Por qué? Porque la gente es de esta región por las dificultades que se le presenta, pero afortunadamente todo salió bien y hoy estamos cerrando el proceso de liquidación judicial de Toto Flowers y la gran satisfacción de haberle cumplido a los señores trabajadores. También nos contó de dónde provienen los recursos que se usaron para realizar este pago. Estos recursos provienen, primero se hace un inventario de los activos de la sociedad o concursada que se llama. Luego se hace un avalúo y estos recursos provienen de la venta de un lote de la finca La Esperanza y el Salitre en Suezca. Afortunadamente tuve un comprador, me pagó en efectivo y el 9 de octubre de 2014 el juez del concurso me aprobó mi acuerdo de adjudicación, por eso se hizo el trámite de abrir la cuenta, consignar la plata y hoy pues llega a feliz término porque se le está pagando a la gente. Por su parte nos explicó brevemente por qué esta empresa floricultora se fue a liquidación. A ver, lo que pasa es que en el sector floricultor, en la superintendencia de sociedades se ha visto que hay muchas dificultades laborales y digamos el tema del dólar, el tema digamos de los monopolios, o sea hay muchos factores externos que han colocado que no sea viable este tipo de sociedades, además donde está ubicada Toto Flowers o estaba ubicada Toto Flowers este terreno no reúne las condiciones para efectos de coger y explotarlo económicamente para sembrar flores, entonces eso fue lo que llevó a la crisis y desafortunadamente pues habían liquidado a los trabajadores hace más o menos un año y medio pero no les han pagado las prestaciones, entonces eso también ahondó a que se fuera en liquidación judicial de la ley 11.16 de 2006. El señor liquidador también nos habló del proceso que se adelantó con otra empresa de la región en donde había trabajadores suezcanos afectados. No de este municipio pero sí de Tocancipá, también fue designado por el señor superintendente para Tocancipá, en los cuales hace más de un mes se le pagó a todos y a feliz término también tenían una finca, se vendió y se dio las mismas condiciones que se está presentando para los trabajadores de Toto, entonces eso nos da una tranquilidad porque entre esas dos fincas son más de 450 trabajadores, entonces esto creo que ayudó en parte a que se minimizara ese problema tan grande que tienen este sector o el sector floricultor en esta zona. Este pago es un gran alivio para las familias afectadas por el cierre de esta y otras empresas. ¡Gracias!